El conjunto de la sociedad argentina está sintiendo el paso del huracán, la crispación, que si bien no es la ira, es tan natural como estamos viendo y que se desata en las costas de Estados Unidos, evidentemente nosotros mismos estamos generando y degenerando en ese ojo de la tormenta. La Argentina hoy por hoy es un país atormentado y si tenemos que visualizar los signos de nuestra patología social sería más o menos lo que se ve, mentirosos, intolerantes, cholulos, corruptos, incapaces de esclarecer hechos delictivos. Todos estamos involucrados en estos relatos salvajes como la película, que son diarios, ministros impresentables como el Rabino Berman, que aparte de no haber hecho absolutamente nada sobre el medio ambiente, anda de compra de televisores, plasma en Chile, una oposición tan dispersa como disoluta. Estamos más pendientes de las próximas elecciones, destruyendo el eslogan que aquí se hizo, donde deberíamos estar preocupados por las próximas generaciones. Hay una cantidad impresionante de causas graves que acosan a candidatos que según las encuestas van a entrar como senadores o diputados al Congreso de la Nación y otros que ya son legisladores y que son una vergüenza pública, que están ahí, atrincherados en lo que se convierte en una guarida, una covacha que es nada más y nada menos que el Palacio de las Leyes. En el país de los subsidios, de los planes que generan pereza, que no desarrollan el talento de las personas, en este medio que es fenomenal, hay una especie de puchero donde vamos dejando en manos de impresentables nada más y nada menos que la educación, de la niñez, de la juventud, de ese niño que decimos lo que lleva en la mochila. Parece que a nadie le interesa la educación en la Argentina. Sostení a una persona de bien a quien entrevisté hace unos días, me dijo, el problema principal en este país es que no hay justicia, pero si no hay justicia es porque no hay educación, si no hay educación es porque no hay valores, si no hay axiológicamente esta contención familiar, las consecuencias, la mentira como estrategia política, se politizan hasta las desapariciones, se sigue matando a una mujer cada 20 horas, la sociedad cholula ha caído en la trampa de esta banalidad mediática que ocupa gran parte del valioso tiempo que pasa y que ustedes saben, el tiempo no vuelve. Un ex canciller como Timerman, quien admitió que la bomba en la AMIA o las bombas la pusieron los iraníes, ahora tiene desesperación por declarar ante la justicia porque está acorralado desde que nos enteramos que viajó prácticamente de incógnito como canciller a Alepo, terrible lugar en el mundo de la guerra civil donde hoy se ensañan con niños que participan de una carnicería, que se convierten en refugiados y que su paso delata la mancha histórica que le dejan al Mediterráneo. En ese lugar el ex canciller firmó un pacto espurio de entrega nacional con el canciller de Irán y el de Siria para que levantaran las alertas rojas a los genocidas iraníes que pusieron la bomba en la AMIA. ¿Y a cambio de qué? Bueno, esta alta traición a la patria ya la conocía la expresidenta de la nación. Es imposible que un presidente no sepa lo que hace su canciller, hoy preocupada por la desaparición forzada presuntamente de un desaparecido. No podemos ser más cínicos. Mientras millones la han votado porque desconocen los estragos mendaces del poder de turno, surgen nuevos procesamientos por parte de fiscales ante la ralentización de la justicia por parte de jueces que directamente se han convertido en eso, en lo que querían, en sus propios cargos. Pan y circo. Están preocupados por el fútbol, los preocupados porque se descubran las partusas, fiestas mezcladas con alcohol, droga, hedonismo. Bueno, cada uno puede hacer lo que quiera con su vida, pero es que ahí concurren políticos, deportistas, gente del espectáculo. ¿Y quién no admite que pasaron estas cosas durante más de una década o que hay un escándalo subyacente que siempre resume directamente cómplice? Nosotros lo advertimos en su momento. Era inadmisible que una expresidenta sostuviera a un canciller impresentable que saltaba como un barra brava en una manifestación gritando andate covo por el expresidente de la P que te parió. Lo peor del caso es que nos hemos habituado a eso, a esta crispación nacional que supera todo tipo de grietas porque lo que hay es agrietamiento, intolerancia, enfrentamiento y la bajísima producción nacional en todos los órdenes. Habíamos hablado de un pacto social nacional, un pacto como el que se hizo en la Moncloa o la concertación chilena. No hay caso, Alfonsín alguna vez lo trajo a Saburo Oquita que fue el que con el MITI, el Ministerio de Industria, levanta Japón, vino, nos estudió, pero es imposible que eso se aplique aquí. Hay mucha tara, mucha imbecilidad. Esas taras y esa imbecilidad ha venido a quedarse por lo que se ve y hasta ahora para siempre. La Argentina es un país de novela. Se puede observar hoy con binoculares mapuches que una vez visualizado el objetivo, como todas las cosas explotan creando pistas falsas que se diluyen ante la mentira concertada. Como lo dijo el gran filósofo del bar, del café, Enrique Santos Dicépolo, falta de respeto, atropello a lo racional, a la razón, donde hoy cualquiera es un señor, lo que dijimos ayer, la igualidad, cualquiera es un ladrón, da lo mismo, cura, si es pedófilo, si es cara dura, polizón. Hay personas que tienen problemas, hay sociedades que se hacen problemas, existe la sociedad argentina que no genera líderes y que terminan siendo el problema. Bueno, todo eso hoy lo lleva en la mochila el niño que entra a la escuela. Hasta mañana. Que el mundo fue y será una porquería, en el 506, y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y dublé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Que vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lobo, lobos humanos de ar. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor no haya aplazado ni escarazón, los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es pura colchonero, rey de vasco, caradura o polizón. Pero que falta de respeto, que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, de Clauco, de Stavisky, va Don Bosco y la Ligión, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín, igual que él, la vidriera irrespetuosa de los campanaches, se ha mezclado una vida y herida por un sale sin remache, ves llorar la biblia contra un cadejón. siglo XX, campanache problemático y febril, que no llora, no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar, no pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, es lo mismo el que labura, noche y día como un buen, el que vive de los órganos, el que mata, el que cura, o está fuera de la ley. La noticia comentada, desde el pensamiento del periodista, Juan Carlos Malís, por su atención, muchas gracias. espacios publicitarios. Dale vida, dale color a tu cabello, farmacias se llegará. ves llorar la biblia contra un cadejón, siglo XX, campanache problemático y febril, que no llora, no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dame que vas, que allá en el horno nos vamos a encontrar, no pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, es lo mismo el que labura, noche y día como un buen, el que vive de los órganos, el que mata, el que cura, todo está fuera de la ley. La noticia comentada, desde el pensamiento del periodista, Juan Carlos Malís, por su atención, muchas gracias. espacios publicitarios, dale vida, dale color a tu cabello, farmacias se llegará, espacios publicitarios, dale vida, dale color a tu cabello, farmacias se llegará, gracias, los alegría, puede ser la actividad del periodismo, tal vez, como si nos sale, y,